Música La guerra del Chaco, la injusta y la sin razón La guerra que llevó al Indio a entregar la vida y el corazón Música 28 de julio de 1932 Son las tropas bolivianas que han ocupado el Fortín Boquerón Sangrienta es la lucha, miseria hay alrededor El hambre y la se nos mata, pero la patria es verdad y la sanca La vida era incierta, por eso en el alma Y listas esperanzas cuando en la tierra se matan Vamos la segunda Música Ya ven Capitán Ustar es ejemplo de honor y valor Rompiste el cerco tendido En noche ardiente fusil y cañón Música Sangrienta es la lucha, miseria hay alrededor El hambre y la se nos mata, pero la patria es verdad y razón La vida era incierta, pobreza en el alma Triste las esperanzas cuando en la tierra se matan Música 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 Música